Mis amigos, estamos comenzando sabrosos, estamos comenzando bonito y en esa gran ocasión queremos mandarle una de las melodías sabrosas, sabrosas, sabrosas a la banda que nos está acompañando porque ha llegado el turno, sí, de bailar sabroso, sabroso con una guarachita que nace en casa de las melodías sabrosas que hemos sacado del repertorio de Don Chuchín Vázquez, vea Somse y Cambo en especial a la banda por supuesto que nos está acompañando y siempre está en la expectativa de la buena música y con gustos el once de cada mi canal, el tremendísimo y famoso Víctor Pérez ¿Cómo le cantan las guarachas y las salsas románticas? Se van a dedicar con mucho cariño a la banda que nos está acompañando y de antemano agradeciendo a la banda que ayer nos felicitó por el cero cumple, vea en esa gran ocasión agradecidamente con ustedes, gente bonita y sabrosa que nos está acompañando en esta ocasión, estamos iniciando sabroso, sabroso, con todo el sabor ¡Al guapanchoso! Vamos a dedicarse a mi carnaño, el famoso piraño de Plutarco y la banda sabrosa que nos está acompañando porque ya Rayito no la chingues, le estamos sacando con las buenas melodías y se van a dedicar a la banda sabrosa que nos acompaña el famoso Beto Estás en la sintonía de la gozadera Eso comienza con el tresito cubano, cubano, cubano Así como el negrito de la mecha Para mi carnaño el barrabás O el barrabás, güey Guarbas No la chingues Hay que atinar de la poda, güey Vamos a huarachar, boricua Vamos a huarachar ¿Cómo se llama? Vamos a huarachar ¿Cómo se llama? Vamos a huarachar ¡A la distancia! Guarachita que está caliente La huaracha cubana Yo la toco para toda mi gente ¿Cómo me gusta esa huarachar? Vamos a huarachar Guarachita Para que ya le cambiemos a Angelito de hacer La huaracha cubana Siempre quieres poner Para toda mi gente Los que pecan no la quieren No la chingues Si me di tan huarachito ¿Cómo dice? Me mando a huarachar ¡Ya se abrió la rueda! ¡Ya te rompan los buenos! ¡Oye! Vamos a huarachar ¡Cómo! Guarachita que está caliente ¡Manda de cumbia! Aquí comenzamos a hacer el rock ¡Los de baile! ¡Ajá! ¡Ritmo y bebe! ¡Ya llegó el famoso Spinito! ¡Y mi canal El Agapo! ¡Chul! Para la dinastía de la Es Spider Rock'n'Roll ¡No te amo! ¡Y mi canal El Agapo! ¡Cuando te mataron! ¡Tala! ¡Cuando también! Vamos al bucero A la chingua ¡Cuando con la gana Anyway! Xiga Hasta que rompa los cueros, oye, porque aguaraché, esa aguarachita viene caliente, es más caliente, la vamos a bailar cerrosón, se yo la tomo pa' toda mi gente, escuadrón explosivo, y el chingado finito. Así, así, la Dani, la Dani, la Dani. Así, a mí. It's Napalucas ya presento, Roycito Torres, Goli Cachola, y La Chinita de Fuego, y el Edith. Mi guarachita, ay, mi narita, le da sabroso mi agapito, la ominé, ritmo y penteo. ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Chulo ese bajo Don Chucho! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Apanas y besas! ¡Ya llegó Perchito JB! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Ay mi negrita! ¡Mira que es tuya! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Mi huarachito! ¡Con la voz de huevo! ¡Esa noche! ¡Yo tengo Blanquita! ¡Y el famoso se abrosó! ¡Deportivo Santa Marta! ¡Vamos a huarachar! ¡Hola mi gente los reyes a vos! ¡La mano de la Magdalena Ticpa! ¡Alla nos vemos este sábado! ¡7 de septiembre! ¡Todo confirmado! ¡Continuación Latina Producción 2019! ¡Alla nos vemos en el Deportivo Santa Marta! ¡Todo gratis! ¡Continuación Latina! ¡Continuación Latina! ¡Continuación Latina! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Haz, anda «Owenre Pinky! ¡Ándale Pinky! Y su carnal es ratachosín! ¡Con el tres! ¡скийńskfist! ¡Vamos a huarachar! ¡Los hermanos del Capicastre! ¡lardan ¡y bos! ¡está chupando, wey! ¡¿O nos quieres chupar ahora?! ¡Una Tootsie Pop! No hay pérdida, güey Chúpate el dedo Juan Alinque Capri Volviera a quilar Spider, rock and rock Recién llegadita de Yes Chismoso, güey Ya se va Raspa C3 Raspa C3 Agoniza Barrabá Ya se va Agoniza mi último bajo Aquí se va Guaracheando con el rayito Vamos a guarachear Conquirito de 6 la gozadeo Ay, mire, linda Mira que tú ya es mal Ya se va Vamos a guarachear Vamos a guarachear Vaya de chalco Guarachear El famoso pollito, migo Ay, mire, linda Yo no la cambié Tomara Perrobanda ya presente Vamos a guarachear Vamos a guarachear Vamos a guarachear Sabor Cubano 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 Cubas, cuba Lo demás De Nicolás Sabor Ya se va mi fin Cubano 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 Acaba sabroso Simón Papi La, 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 la gozadera Ya se va Acaba mi tren Cubas, cuba Echale cumbia Pachito se arroce pa' cumbia Andan el moco Baila el sabroso moco El famoso terremoto Saborachar Ricardal el moco Vamos a guarachear Vamos a guarachear Ya tengo un billete Almina Acaba Juanito Juan de la Icao Vamos a guarachear Esa noche La rumba noventa y siete Vamos a guarachear Mañana llena el valle de los reyes de la paz Cumpleaños de la chica beta El patrón es sirio cumbia Vamos a guarachear La rumba noventa y siete Vamos a guarachear Vamos a guarachear Y el sonido de miserluna Acuérdame, güey Está comenzando ¡Wow! Qué bonita huarache De los temas sabrosos De los temas ricos Y en esa gran ocasión No, 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 no. Gracias por ver el video.